Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Y a su hermana fuente de tu vida Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca La amacionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venido Y inútilmente el corazón de buscar Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que inútilmente te venido Yo sé que inútilmente el corazón de buscar Pero a pesar de todo yo te adoro Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te adoro Y yo Sabi